hola acuario te quiero dar la bienvenida el día de hoy yo soy sami y bueno te quiero invitar a varias cosas a que oremos todos los días agradezcamos todo lo que nos llega lo sea bueno o malo bueno de todo sale algo bueno definitivamente a la larga darán se cuenta de eso bueno también agradezcamos lo que viene para nosotros porque yo sé que hay cosas maravillosas que vienen para nosotros también si tú tienes algún pedido de oración lo puedes hacer en los comentarios del vídeo yo respondo en la menor brevedad posible también mis queridos cariños mis amores y los invito a suscribirse al canal darle like el super like a este vídeo y activar la campanita para recibir sus notificaciones de esta manera ustedes me apoyan y bueno seguimos con esta misión de darles una palabra a diario también te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo por favor déjala pasar esta lectura tiene tres partes la primera parte para las personas que están en una relación en una pareja la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía vamos a comenzar con una palabrita especial dos palabras déjalos ir deja ir el odio el rencor las personas que no te están beneficiando absolutamente para nada déjalo ir personas que ya no están aquí en este mundo no la retengas más recuérdalas con mucho amor con mucho cariño pero ya es momento de que dejes ir dejes ir tu pasado y dejes ir todo aquello que te hace daño para seguir avanzando porque viene algo totalmente nuevo algo totalmente maravilloso para ti bueno ahora vamos con la lectura para las personas que están en este momento en una relación bueno vamos a ver qué siente por ti tu persona especial qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial y vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno la verdad es que tu persona especial ya no se siente tan especial contigo se ha convertido en lo que te demuestra es algo bastante egoísta y superficial solamente está pensando en él o en ella es una persona que realmente se siente muy solo en este momento o muy sola se siente como si no estuviera con nadie espera que ustedes logren solucionar ciertos problemas dificultades que se les han presentado piensa que definitivamente en tu o sea eso lo que él desea o lo que ella desea pero a ratos piensa o siente que tú no tienes el interés que él o ella podría haber estado teniendo en determinado momento por eso comenzó a perder el interés entre ustedes dos que me les espera en un futuro más bien cercano cercano mira algo va a suceder algo va a suceder muy seguramente relacionado con el trabajo de ustedes dos algo que los va a llegar a unir algo que los va a llegar bueno como hacer un quiebre y tu persona especial y tú se van a unir bueno entonces por eso no juzgues a tu persona especial por lo que le esté sucediendo en este momento en este instante porque está pensando en cuidarse él o ella por ciertas situaciones que están sucediendo entre ustedes dos en este momento pero algo va a pasar algo va a suceder tienen que cuidarse muchísimo porque esta situación que están viviendo ahora muy seguramente está generado por personas de su entorno personas muy cercanas a ustedes que les están diciendo cosas negativas del uno y del otro bueno todo esto tiene solución todo esto tiene una solución definitivamente solamente que ustedes tienen que cambiar de estrategia no atacarse entre ustedes todos sino bueno mirar a ver qué es lo que sucede realmente cuáles son esos chismes cuáles son esos rumores confirmar ver que realmente lo que ustedes quieren de la relación de ustedes dos y si es necesario bueno volver a comenzar pero tienen que tomar una decisión mira este ángelito me dice que ustedes van a hallarlo perdido su paz su tranquilidad el amor que ustedes se han tenido lo van a volver a encontrar pero esto no va a ocurrir por arte de magia no definitivamente no van a tener que trabajar en esta situación mira esta dice esta adita esteada me dice que ustedes dos no necesitan que otra persona venga a arreglarle la vida de ustedes ustedes dos son personas más maduras y que tienen criterio tienen que mirarse a los ojos y decidir si realmente quieren o no quieren seguir con la relación pero eso de que las demás personas vengan a decidir a decidir por ustedes dos la verdad es que eso no va para nada para nada bueno el tarot egipcio me está diciendo que todo el problema dificultad que ustedes están viviendo ahora está generado por una persona una persona que está interesado en o interesada en uno de ustedes dos y está tratando de separarlos y si ustedes no se ponen pilas y no se ponen moscas bueno este personaje lo va a lograr entonces póngale límites a estos a estas personas que tal vez hablan del uno del otro le dicen cosas bueno 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 vamos a confrontar eso a ver si es cierto si no es cierto y a tomar decisiones sabias muy certeras con mucho amor y con muchísimo respeto y si hay personas tóxicas que la verdad no les permiten a ustedes crecer como pareja aléjenlas de su vida aléjenlas de su lado que lo que no sirve que no estorbe y hay personas que simplemente les gusta molestar la verdad bueno ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento están solteritas o solteritos a ver qué me les está pasando a mis solteritos y solteritas bueno vienen de problemas y dificultades pero ya están cansados ustedes dicen bueno ya la cuestión es que tú estás haciendo todo lo posible por solucionar aquellos problemas y dificultades que tienes en este momento en este instante pero la verdad es que a veces hay gente que te la hace de cuadritos pero tú sales definitivamente adelante tienes que ser prudente tienes mucha suerte o sea para resolver esta situación tienes mucha suerte pero tienes que irte con calma ya no tienes que irte a la loca tomar decisiones apresuradas afanadas ya tienes que estudiar mucho la situación que estás viviendo para poderla resolver también me dice las cartas que tú tienes que ser más independiente en tus decisiones no depender tanto de las demás personas es algo que a ti te perjudica definitivamente tú tienes la suficiente claridad mental para poder resolver todo aquello que a ti se te presenta sino que a veces las personas te hacen pensar que tú no puedes si tú puedes porque las cartas están diciendo que superan la situación que se te está presentando eres una persona que va a salir adelante de cualquier problema y dificultad que tengas ahora pero tienes que confiar más en ti tienes que resolverlo tú si no tienes información bueno infórmate mi querido amigo y amiga estudia acerca de los problemas que tienes entonces pide asesoría en personas que realmente sepan y que realmente te estimen bueno el angelito me está diciendo me está confirmando lo que te estoy diciendo en este momento que vas a renacer vas a renacer de lo antiguo de aquellas cenizas tú vas a volver a renacer no te preocupes porque la verdad es que el cielo está de tu lado definitivamente el tarot egipcio me está anunciando me está advirtiendo que tengas cuidado con ciertos documentos ciertos documentos que podrían estar extraviándose te ten mucho cuidado con documentos que vayas a firmar mira la letra pequeña y si no sabes lo que estás firmando bueno definitivamente para pide tiempo y busca asesoría mira y tus hadas te están diciendo que mereces azúcar y no sal la verdad es que te mereces las cosas bonitas las cosas dulces de la vida porque tú eres así una persona dulce una persona amorosa que ha dado mucho a las demás personas y bueno a veces no te han pagado muy bien pero te cuento que está pronto el momento de tu cosecha el momento de tu triunfo de que las personas te den tu lugar y lo más importante que tú mismo te des tu lugar el lugar que tú te mereces como un rey como una reina y bueno esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas ahora vamos con las personas que en este momento me preguntan por su economía está saliendo de una época difícil pero aquí viene el pero pero tienes que ser más prudente si no eres más prudente con tus negocios con tus inversiones con los que hablas con unas personas con otras la verdad es que los problemas podrían estar continuando ya sé más prudente en lo que hablas en lo que dices en lo que inviertes en lo que gastas la palabra clave para ti el día de hoy es la prudencia mi querido amigo y amiga si no eres prudente con estas cosas la verdad es que te puedes estar viendo en una situación bastante desesperada los angelitos me están diciendo el día de hoy que tú renacerás de lo antiguo hay cierto negocio hay cierta situación que tal vez se te vino abajo en determinado momento y bueno y la verdad es que llegó el momento de que vuelvas a surgir que vuelvas a renacer pero me están diciendo también que vayas poco a poco el que mucho aparca generalmente poco aprieta entonces ten mucho cuidado y vete a pasos a tu capacidad bueno a tu capacidad yo sé que tú puedes mucho mucho pero no quieras abarcarlo todo de una vez bueno y las hadas te dicen que tomes el control que tomes el control de tu vida que tomes el control de todas tus cosas que no delegues tanto en otras personas que seas tú quien tomes las decisiones finales si tienes dudas bueno investiga estudia acerca de todos aquellos asuntos relacionados con tu economía pero que no dejes tanto en manos de otras personas aquellas decisiones fundamentales para tu vida no solamente económica sino también tu vida personal bueno esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor y los espero en una próxima oportunidad este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos te garantizo que es súper súper efectivo si tú lo haces con muchísima fe con muchísima convicción esto se te va a hacer realidad necesitas una hoja de papel blanco un lápiz o lapicero rojo tu perfume favorito un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos por supuesto también y también alcohol inicialmente vas a limpiar la vela la vas a limpiar con el alcohol también vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol que la vela que no vaya a quedar en la mechita no vaya a quedar mojada y si se te moja de pronto pues esperas un ratito para que se te seque bueno mientras escribes en el papel muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela bueno entonces te vas a concentrar muy muy bien vas a coger el perfume tu perfume favorito en tus manos y con el perfume vas a tocar el papel como que lo vas a untar de tu perfume y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir querido universo gracias por enviarme a la persona que yo deseo que es así de esta manera y comienzas a describir a esa persona ya sea que la conozcas o que no la conozcas no vayas a colocar nombre por favor porque si no no te va a funcionar entonces todas las características físicas de esta persona de como es como quieres que sea las características emocionales de comportamiento las características espirituales también las características económicas de dinero de todo o sea todos los aspectos de esa persona imagínatela y descríbela ahí en ese papel cuando termines de describirlo muy muy bien inclusive si quieres o sea entre más detalle muchísimo mejor le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma y vas a escribir tres veces hecho está hecho está hecho está y después vas a doblar el papel tres veces lo vas a colocar sobre el plato la carta la vas a colocar sobre el plato y en un ladito vas a colocar la vela bueno vas a colocar la vela y vas a prender la vela cuando prenda la vela dices mi deseo está cumplido hecho está por el poder del rayo bueno y vas a dejar que esa vela se consuma cuando la vela ya se haya consumido vas a coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti ya sea tu almario, tu ropa interior algún lugar muy muy secreto que tú tengas ahí lo vas a colocar preferiblemente entre tu ropa interior bueno y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños recuerda lo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad